Voy a empezar a grabar, voy a empezar a grabar. Ya, ahora sí. Bien, hoy nos toca hablar sobre pastoreo y suplementación. Considerando que la producción, cuando nosotros trabajamos en producción de leche, esta producción está determinada en un 70% por el consumo de materia seca y en un menor grado por la digestión eficiente de la dieta que consumen los animales. Entonces, en confinamiento las vacas consumen raciones totalmente mezcladas, las TMR, ¿no es cierto?, donde la cantidad y calidad de nutrientes ofrecidos se ajusta a los requisitos de los animales. Pero en los sistemas de pastoriles, el consumo de materia seca a través del forraje no es fácil de estimar y la predicción de la producción de leche no es confiable en definitiva. Existe bastante claridad de que... perdón, existe bastante claridad que en los sistemas de producción intensivo, especialmente aquellos sistemas de producción de leche, la ingesta de materia seca de las praderas es insuficiente para satisfacer el potencial genético de las vacas. Y esto lo han descrito diversos autores que han trabajado en este tema. En primavera se ha determinado que la ingesta de forraje a través del pastoreo podría llegar a sustentar producciones de leche de hasta 30 litros por vaca al día sin suplementar. Pero en las otras estaciones del año, las pasturas templadas presentan un reducido crecimiento y los animales un bajo consumo de materia seca a partir de la pradera. Y esto provoca un efecto adverso en la producción de leche, producto de que existe una falta de sincronía en el rumen entre la energía y la proteína aportada por el forraje. Bueno, la inclusión en la dieta de los animales de alimentos suplementarios de alta concentración energética y proteína es un requisito para lograr un nivel elevado de producción en los sistemas intensivos. Y por lo tanto, la suplementación es un elemento clave en la producción de los animales y especialmente en la producción de leche. Este manejo alimenticio va a tener un efecto sustitutivo en el consumo de la pradera y en el comportamiento de los animales en pastoreo en que la inclusión de estos suplementos reduce el consumo de forraje generando un efecto importante en la tasa de sustitución. Es decir, aquí cuando uno empieza a dar alimentos suplementarios y cuando uno empieza a cambiar la dieta aportándoles concentrado o TMR a las vacas que están en pradera, se empieza a producir un efecto de sustitución. Y por lo tanto, el animal intenta consumir más ese forraje de alta concentración energética que la pradera. Entonces, el uso progresivo de suplementos va a reducir el consumo de materia seca de la pradera disminuyendo el tiempo de pastoreo, la tasa de bocado y aumentando el tiempo de rumio. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿dónde le vamos a dar el suplemento? Se lo podemos dar en el potero o se lo podemos dar en el corral después de la ordeña o antes de la ordeña. Y por lo tanto, el animal ya no va a salir a consumir materia seca en la pradera ávidamente, sino que va a salir a rumiar lo que ya ha consumido. Y así vamos a encontrar los animales en esta posición, una vez que salen, digamos, una vez que salen de la ordeña. El consumo de praderas a través del pastoreo ha sido ampliamente citado como la fuente de menor costo en los sistemas de producción ganadero de la zona templada. Y cuanto mayor sea el aporte de la pradera, a través del pastoreo, en la dieta anual de los animales, mayor será la eficiencia económica que se logra en un sistema. Es decir, la pradera es la base de la alimentación del ganado y por lo tanto es el elemento de menor costo. Esta es la razón por la que el desafío de un sistema de producción animal es extender el pastoreo a todas las estaciones del año, a todas, incluido el invierno, que habitualmente posee condiciones climáticas adversas. Es decir, uno tiene que intentar de que los animales consuman la máxima cantidad de pradera, de forraje, digamos, a partir del pastoreo, pero en todas las estaciones del año. Ahora, en la zona templada, una de las características de las praderas, de los pastizales, es su alto grado de estacionalidad en la producción, donde se concentra el rendimiento de materia seca en primavera, siempre más del 50% normalmente, el 60-65%, reduciendo su producción en verano por efecto del déficit hídrico y en invierno por disminución de la radiación y disminución de las temperaturas. Entonces, la curva de crecimiento es así y, por lo tanto, con esto es lo que uno tiene que trabajar. Ahora, en el periodo de alta concentración de las precipitaciones, fines de otoño, invierno, inicio de primavera, en los sistemas pastoriles existe una alta probabilidad de producir daño real al tapiz vegetal que reduce su capacidad productiva y de recuperación a través del pastoreo. Es decir, indudablemente en suelos blandos hay un efecto negativo, digamos, sobre la pradera cuando uno pastorea en esos momentos con una alta carga animal. Por eso uno tiene que reducir las cargas. Este es un caso extremo, digamos, de un sistema de producción de carne donde los animales están siendo suplementados y, por lo tanto, aquí hay daño de la pradera, desapareció la pradera y esto ya pasa a ser un potrero de ese edificio. Ahora, como resultado de las limitaciones de los sistemas pastoriles a incorporar alimentos alternativos como concentrados, forrajes suplementarios y encilajes elaborados del forraje excedentario de la primavera es una opción. Y así uno puede dar alimentos concentrados a la pradera para suplementar el déficit energético que tienen los animales que están comiendo ese tipo de pradera que ustedes están viendo ahí, que tiene poca disponibilidad, pero que tiene una característica. La característica es que tiene un alto contenido de proteína y no tiene energía. Entonces, esa es la falta de sincronía que se produce a nivel ruminal que el animal está comiendo un alimento deficitario en materia seca, en cantidad de materia seca, pero está comiendo un alimento con alta concentración de proteína, pero baja energía. Y por eso, ahí en este caso, se le está dando cosetán, digamos, a ese tipo de animal. Ahora, el encilaje de pastizales es de amplio uso en la zona templada, aun cuando está demostrado que el costo por unidad de materia seca es superior a un encilaje de cereales, de granos pequeños y de maíz, ¿cierto? Pero el uso de forraje concentrado tiene una integración con el sistema pastoral debido a que permite la eliminación del excedente en periodos de alta tasa de crecimiento, como es primavera, y resulta en un sistema más eficiente, resultando en un sistema más eficiente en las áreas de pastoreo, porque en definitiva, si yo ese forraje excedentario no lo hago, no lo conservo, finalmente lo voy a tener que consumir con el animal, pero no voy a lograr una eficiencia alta, sino que muy baja, inferior a un 40%, porque el animal va a pisar más de lo que come. Pues bien, los sistemas pastoreales que combinan la alimentación con suplementos pueden causar excedentes que son depositados en la pastura por bosta y orina de hasta 400 kilos de nitrógeno que se distribuyen en forma uniforme durante el tiempo que los animales pastorean. Y eso, ¿no es cierto?, lo podemos observar así, que el animal a través de la orina o de la bosta va distribuyendo lo que come en la pradera, pero también va distribuyendo lo que ha consumido con los suplementos. Bueno, este efecto es habitual en los sistemas lecheros de las zonas templadas, donde antes, durante y después de cada ordeña, las vacas son alimentadas con mezclas completas, elaboradas principalmente por una combinación de suplementos energéticos y proteicos y cuya proporción depende de la época. En invierno va a aumentar la concentración de energía y en primavera la de proteína porque baja mucho la proteína. Entonces, aquí los animales están consumiendo, nosotros están consumiendo un suplemento después de haber sido ordeñadas estas vacas y por lo tanto eso no va a ser bosteado en un 100% aquí en el galpón. Absolutamente no lo puede hacer. Entonces, lo va a salir a bostear a la pradera. Entonces, la ingesta de forraje en pastoreo se reduce cuando los animales son suplementados con otros alimentos de mayor concentración de nutrientes, indudablemente. Nuevamente les muestro lo que es el uso de cosetán en el caso de estas vacas que son carentes de energía. La actividad de pastoreo post-suplementación se reduce al igual que la ingesta de forraje independiente de la superficie y oferta asignada por animal al día. Es decir, este animal en realidad no salió a comer esta pradera, esta pastura, con avidez, porque si no se lo habría comido en un segundo. Este animal salió a comer, pero con muy poca avidez y lo más probable es que genere varios eventos de consumo porque en realidad después de la ordeña ya ha sido suplementado. Hay días del año en que la suplementación de los animales en pastoreo es una labor absolutamente necesaria para mantener la nutrición del ganado. Por ejemplo, un día como este, en el cual nosotros tenemos nieve o tenemos heladas, los animales nada más y nada menos tienen que salir a comer, pero tienen que salir a comer en el camino porque no hay no hay otra opción. Ahora, estos eventos a veces en la zona sur pueden ser 10 días, pueden ser 15 días, pero a veces son de esos 10 días son 7 días seguidos. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar preparado con el suplemento para entregarlo en los caminos. El previo debe estar preparado para la entrega de suplementos dado que esta labor se hace habitualmente ¿en dónde? En periodos de clima lluvioso y frío caracterizados por la sobresaturación de agua en los suelos. Aquí, estos previos, ninguno de estos previos estaba preparado para eso. Si bien, podría ser que intentaron prepararse, pero la verdad es que las condiciones de los suelos no fueron las más adecuadas y la condición de los comederos tampoco, como ustedes pueden observar en cada una de estas fotografías. Y por lo tanto, la suplementación es clave en lo que corresponde a mantener una sincronía entre la energía y la proteína en la nutrición animal. Ahora bien, nosotros tenemos que considerar que en la suplementación normalmente va a generar un efecto sustitutivo entre lo que es la pradera y el concentrado. El animal indudablemente va a sentirse más satisfecho con los elementos concentrados y por lo tanto va a tener la energía y la proteína suficiente como para alcanzar, digamos, los requerimientos de ese día. De ese día en términos de energía y proteína. Ok, ahora uno, dos, un momento. un momento. ¿Por qué no me aparece en la pantalla? Espera un poquito que se me perdió la conexión en mi computador. ¿Ven ahí en la pantalla el pastoreo de especies suplementarias? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Se ve, ya, ok. Bueno, a diferencia de lo que son las praeras permanentes, el pastoreo de especies suplementarias es un poquito diferente, es un poquito diferente y uno tiene que considerar, por ejemplo, en el caso de las especies suplementarias que se usan en verano, otoño e invierno, como las práxicas, que son suculentas y que hay más de 24.000 hectáreas, digamos, y que se utilizan como un forraje voluminoso, tienen periodos de siembra y periodos de consumo diversos. Normalmente, las siembras son en primavera y a veces también en verano, pero el consumo va cambiando desde diciembre hasta agosto y, por lo tanto, durante su periodo de desarrollo tienen ciertas restricciones, dado que todas las práxicas producen compuestos azufrados, principalmente glucosianalatos, y que, en realidad, eso hace que no deben superar el 30% de las dietas diarias, de materia seca, de las dietas diarias de las patas lecheras. Entonces, partamos por los nados, los nados que son muy suculentos y que hay algunos que son solo de hoja y otros que tienen bulbos y hojas y que son diversos, digamos, en el consumo, necesitan una forma, perdón, necesitan una forma de entrega donde predomina, donde predomina para el pastoreo las franjas largas y angostas y esas franjas no deben superar, digamos, un metro de ancho, pero el largo tiene que estar relacionado con el tamaño del rebaño y así ustedes, los nados, pueden ver que la eficiencia de uso es muy alta. Las rutabagas, que son muy parecidas a las anteriores, pero que tienen bulbos más grandes y una hoja muy diferente, se usa el mismo sistema, pero como se consumen en otra época, estos elementos hacen que se pierda mucho forraje, mucho forraje principalmente del bulbo en los suelos húmedos. Este es un suelo seco, este es un suelo seco y por lo tanto aquí el bulbo se lo van a comer y aquí se va notando, digamos, que el bulbo se lo van a comer los animales una vez que repasen esto y que se les abra un metro más acá, pero si esto es húmedo el animal tiende a pisar y a enterrar la rutabaga y por lo tanto ahí está pisando, ¿no es cierto? Aquí está seco y por lo tanto no lo entierra, pero cuando está húmedo lo entierra y eso ya se pierde absolutamente. El rapsa es distinto, el rapsa es más suculento, es bastante más fácil, es solamente hoja, no es bulbo y por lo tanto el animal lo consume bastante bien y las cuales exactamente igual es solo tallo y hoja, es solo tallo y hoja. Bueno, la fecha de inicio del consumo en pastoreo depende de la especie y por supuesto la precocidad del cultivar y el desconocimiento que tienen los animales de este forraje produce en una primera etapa un rechazo en los primeros pastoreos, pero una vez ambientados los animales consumen con avidez a niveles de que aceleran la velocidad de traslado en los cambios de potero cuando ven que consumirán esta frásica. Una vez que en el potero los animales tienen una marcada preferencia primero por el consumo de las hojas por sobre las raíces que finalmente son consumidas al término de la jornada de pastoreo, incluso como ya les mostré en los días siguientes cuando se encuentran un poco deshidratada. Eso eso ya eso lo van a repasar aun cuando esté bosteado sucio la parte que está limpia lo van a repasar y van a comer bastante y ahí uno nota ahí uno nota como los animales comen digamos esto es del día anterior empiezan nuevamente a comer ahí está comiendo el del día hay doctores que indican que no hay preferencia por partes de la planta pero en las condiciones nuestras es algo que se observa con frecuencia en todos los cultivadores hay una preferencia por la soja el animal el animal aquí no es cierto es ávido por comer le gusta este tipo de brásicas todas estas brásicas le gusta se lo come todo como ustedes pueden ver y como dejan y normalmente porque uno hace el cálculo de un metro porque el animal mete la cabeza bajo el cerco eléctrico y se come otro metro entonces al final el cálculo tiene que ser por dos metros de ancho por el largo digamos que corresponde al consumo la palatabilidad y avidez de consumo supone la necesidad de que uno tiene que restringir la oferta diaria por los riesgos metabólicos del consumo excesivo ¿no es cierto? y por eso uno tiene el uso del cerco eléctrico eléctrico es fundamental ya sea para ovejas para vacas o para bovinos de carne el exceso de consumo se evita ofreciendo franjas diarias largas y angostas controladas con el cerco eléctrico que permiten además reducir las pérdidas por pisoteo defecación o contaminación con tierra ahí está claro digamos como uno tiene que hacer generar el consumo de estos productos la restricción aumenta la eficiencia del uso y limita el tiempo de pastoreo y la programación se hace restringiendo la dieta diaria a solo 5 kilos de materia seca por vaca al día en un tiempo que no debe superar en general 3 horas que equivalente a aproximadamente eso los 5 kilos al 30% de la dieta diaria de las vacas lecheras en base a materia seca ahí están las vacas consumiendo ahí se metieron en las coles esta es una foto de Nueva Zelanda de las vacas secas en este caso son vacas secas pero si ustedes miran ahí atrás en realidad el potrero no tiene nada es decir esto que se les dio estas franjas se las van a comer al 100% el consumo excesivo produce problemas metabólicos como las anemias hemolíticas bocio fotosensibilización algunas lesiones hepáticas a veces también meteorismo por acción de estos glucosianalatos los sulfóxidos de metilcisteína y los nitratos excesivos que tienen estos productos voluminosos ahora como calculo la franja diaria en la brásica la definición de la franja se realiza utilizando el valor de forraje disponible y el consumo estimado que eso es lo que ustedes están trabajando en su tarea ¿no es cierto? el forraje disponible como se puede calcular previo al inicio de utilización a través de la técnica del pesaje simple y fácil de desarrollar en el campo que corresponde al método del cuadrante es muy fácil esto porque en el fondo se trae una muestra de una superficie conocida se pesa para saber el valor de materia verde y la cantidad de materia seca se puede estimar porque en general estas brásicas tienen entre 5 y 12% por lo tanto uno lo puede enviar al laboratorio o tomar una decisión de que tiene 10% y lo calcula las mediciones se deben realizar en cada etapa de desarrollo porque indudablemente que en la medida que va avanzando en el estado fenológico aumentando la cantidad de materia seca y para facilitar los cálculos se hace un muestreo de un cuadrante de un metro cuadrado en función del peso de las muestras cosechadas y el contenido se calculan los kilos de materia seca por hectárea ahí está un cuadrante tan simple como hecho con PVC bueno aquí podemos observar la disponibilidad de forraje al inicio de la suplementación raps nabos coles ruta vaga kilos de materia verde por metro cuadrado kilos de materia verde por hectárea porcentaje de materia seca kilos de materia seca por metro cuadrado y kilos de materia seca por hectárea eso es lo que nosotros tendríamos en cada uno de estos sistemas ahora ¿por qué menos kilos en raps y más kilos en ruta vaga y más kilos en coles? bueno porque el tiempo desde siembra a la primera utilización normalmente es mayor en las coles y en la ruta vaga que en los nabos y en el raps el comenzo habitualmente no coincide con el rendimiento máximo ¿no es cierto? y el porcentaje de materia seca de cada cultivo al inicio es inferior al logrado en el periodo de máximo desarrollo y así ¿no es cierto? podemos observar aquí que los porcentajes de materia seca los porcentajes de materia seca cambian cambian de acuerdo al tipo de forraje y por supuesto la producción también cambia y por lo tanto aquí tenemos distintos rendimientos finales y kilos de materia seca por metro cuadrado el potencial productivo de cada cultivo forrajero está determinado por factores como el cultivar la época en que lo sembré la dosis de semilla también porque a veces hay excesos de semilla y por lo tanto hay mucha planta pero poca materia seca el sistema de preparación de suelo que influye sobre la profundidad el nivel de fertilización y por supuesto que un valor muy importante en eso es la disponibilidad de agua entonces establecer el consumo de rebaño considerando un consumo diario de 5 kilos de materia seca estamos hablando animal adulto al momento de comenzar la suplementación como también el periodo máximo que determina el rendimiento y conociendo la demanda diaria de consumo por el rebaño y el rendimiento del cultivo se puede calcular la superficie y así con 100 vacas un consumo diario de 5 kilos de materia seca significa que el consumo diario de rebaño son 500 kilos y por lo tanto si tengo una franja de 0,05 hectáreas que significa en metros cuadrados 500 metros cuadrados el largo 250 y el ancho 2 metros el movimiento del cerco al día dos movimientos por lo tanto el largo de la franja son 125 y el ancho son 2 metros tan simple como eso es lo mismo que hemos hablado con la pradera es un cálculo muy simple pero que es muy relevante en la producción de leche y en la producción de carne determinada la franja se debe asignar el cerco eléctrico según las condiciones particulares de cada potero procurando siempre que la franja sea larga y angosta la franja tiene que ser el angosta máximo dos metros máximo dos metros considerando un metro hacia el interior y un metro hacia el exterior del cerco eléctrico y en la práctica supone colocar el cerco eléctrico a una distancia de solamente un metro los animales ávidos de consumir miren miren lo malo que está esto está seco porque es de un verano seco pero el animal lo consume igual y mete su cabeza y come un metro para allá y un metro para acá ahí está claramente como lo hace ahora también se puede dar soiling fue muy utilizado en el pasado hoy se sigue utilizando pero en casos de ambientes muy complejos digamos el traslado de la práctica haciendo soiling no es común esto de hacer soiling a los animales de nabo por ejemplo este es un caso en la zona del río negro que le están dando nabos en el patio de alimentación no esto no es común pero se puede hacer se puede hacer ahora la producción como ustedes pueden ver tiene una curva que llega a un máximo que llega a un máximo y también hay un cambio en la proporción de hojas y raíces y y cambia de acuerdo a la zona ¿no es cierto? cambia de acuerdo a la zona como por ejemplo aquí en Ruta Vaga cambia el rendimiento mientras más al sur hay más rendimiento hay más rendimiento y la relación hoja-raíz también cambia bastante aquí podemos ver el RAPS en distintas localidades del sur Loncoche Pelchukín Panquipuye Futrono Osorno Frutillar mediciones que nosotros hemos hecho sembrado en primavera y en distintos en distintos años en distintos años y ustedes pueden observar bueno esta es una zona porque está al lado del lago tiene la máxima producción pero también Osorno llega en años buenos a tener buenas producciones aquí tenemos las coles la misma cosa digamos de la fecha el mes digamos y los diferentes cultivares y ustedes pueden observar que aquí es donde está la máxima producción expresión del rendimiento ahora una especie compleja digamos de pastorear es la remolacha forrajera cuyo objetivo es aportar forraje desde abril a septiembre y donde ese abril septiembre significa lluvia lluvia y lluvia y por lo tanto esta es una planta que sale al menos un 75% el bulbo está sobre la raíz está sobre el suelo con las hojas y aquí sí que hay una preferencia muy fuerte primero por las hojas y después por el consumo los programas consiguieron el uso de cerco eléctrico con franjas largas y angostas y movimiento diario y siempre como complemento al igual que en todas las franjas tiene que haber paja o eno para aportar fibra ahí está la franja que se le va a dar y ahí está la franja que ya se comieron siempre se pasan los animales y ya masticaron ya trataron de comerse las hojas ¿no es cierto? en la etapa inicial hay un periodo siempre tiene que haber un periodo de adaptación al consumo que tiene por objetivo evitar las acidosis o otras enfermedades antes antes se pensaba digamos que eran los oxalatos el problema y que iban a producir intoxicaciones pero en realidad no son los oxalatos sino que son acidosis las que generan digamos problemas que pueden llegar a producir la muerte y porque tiene que haber una etapa de ajuste de los microorganismos del rumen y esa etapa de ajuste hay que hacerlo lo más rápido posible ojalá entre 7 y 12 días el animal se acostumbre a comer la remolacha la oferta se incrementa paulatinamente de 2 kilos y en un plazo de 16 a 20 días ya tendríamos los animales comiendo lo que queremos que coman que son 8 kilos pero hoy día lo normal es que nosotros tratemos de reducir esos 16 a 20 días entre 7 a 12 días eso es lo que deberíamos tener obviamente que el incremento de la oferta se hace en la primera etapa porque después ya el adlibico ¿no es cierto? se hace observando el estado sanitario y la aceptación la eficiencia de uso es un parámetro que tiene directa relación en esta planta con la dureza de las raíces y el tipo de suelo y hay cultivares muy productivos pero que su raíz es dura y los cultivares de mayor palatabilidad generalmente son menos productivos entonces el suelo también es un factor determinante porque si nosotros tenemos suelos que son que son muy blandos hay mucha raíz que queda bajo el suelo el animal se va a comer las hojas absoluta absolutamente se come inmediatamente las hojas lo primero que se come son las hojas y mastica los bulbos en suelos blandos plásticos húmedos el ganado en realidad ahí se pierde mucha eficiencia y ahí queda miren esa esa eso ya no se lo comen eso ya no se lo comen porque eso ya queda enterrado y esto cuando se seca ya el animal no va a ir a sacarlo otra forma es la extracción manual o mecanizada de las plantas completas a través de un canastillo y que se puede entregar completo pero eso se usa en suelo un poco más seco bueno aquí tenemos el rendimiento de remolacha forrajera la remolacha antigua y nosotros la medimos y en realidad estos este sector es de riego y estos son de secano el resto son todos de secano y los rendimientos son buenos son muy buenos rendimientos digamos para la para la zona ahora otro elemento otro producto que se usa como forraje suplementario es el lupino que se usaba digamos porque prácticamente no se usa pero el lupino es una planta que se usa para pastoreo o soilín de verano y elaboración de ensilaje pero de muy mala calidad en realidad es complejo su uso como suplemento se masificó mucho en la zona templada como forraje verde pero en realidad es un elemento de poco de poco utilización ahora y con el desarrollo de las brásicas ya fue desplazado bueno hasta aquí llega nuestra clase de hoy no sé si tienen algunas dudas no no hay dudas respecto a lo que hemos hablado si no hay dudas nos vemos en la próxima la próxima clase bueno gracias gracias adiós gracias gracias